El candidato de fraternidad Discutir temas coyunturales de cara a las próximas elecciones presidenciales fue una de las razones por las que Aliados por la Democracia realizó un foro con los candidatos de los diferentes partidos Antonio Saca por Gana, Norman Quijano por Arena, René Rodríguez Hurtado por el PSP y José Oscar Lemus por el FSP El único ausente fue Salvador Sánchez Serén del partido en gobierno quien debía atender su agenda de campaña Aliados por la Democracia presentó propuestas sobre áreas políticas, transparencia e institucionalidad Estamos de acuerdo que la lista sea desbloqueada tal como la sala de lo constitucional lo ha aprobado para las elecciones del 2015 Al igual, estamos de acuerdo también con los consejos municipales plurales pero que tampoco no vaya a pasar como está pasando el pleito que hay entre todos los partidos Tiene que haber una democracia pero sincera Tiene que haber una democracia participativa Nos pronunciamos para que en un futuro inmediato podamos gozar del sistema de listas abiertas y desbloqueadas en la elección de diputados Es positivo los consejos municipales plurales porque esto va a fomentar la participación va a permitir una mayor auditoría política va a obligar a los partidos políticos a que tengan que nombrar concejales de mayor calidad Esta candidatura dice sí a la propuesta de listas abiertas y desbloqueadas En cuanto a los consejos plurales creemos es urgente este mecanismo para la participación ciudadana Nuestro compromiso es proponer reformas a la ley de partidos políticos que garanticen de mejor manera que los financiamientos que se reciben en esos institutos políticos sean transparentes, sean auditables y que estén alejados de grupos delictivos o de países con pretensiones de influenciar las decisiones públicas Yo ya lo dije públicamente cuánto hemos gastado hasta ahorita en el partido salvador no progresista ¿Por qué espera la ley? Los invito a los candidatos que digan cuánto han gastado hasta ahorita y de dónde han sacado la plata Porque no hay que esperar la ley ¿Por qué? ¿Por qué esperarla? ¿Por qué no hacemos un compromiso esta noche? Y decir cuánto hemos gastado Yo le dije en la televisión cuánto hemos gastado Porque cuando se hablan de millones y millones y millones nosotros hemos hecho a nivel nacional nuestra campaña sin gastar muchos recursos Actualmente la Corte de Cuentas tiene como objeto el control de la hacienda pública en general y la ejecución del presupuesto en particular Nuestra propuesta será que la nueva entidad asegurada su independencia de los partidos por la sentencia de la sala puede evolucionar a una verdadera Contraloría General de la República en la que el objeto del control sea la gestión pública vista globalmente y no en sus partes priorice la evaluación de los resultados especialmente en lo referente a la calidad y cobertura de los servicios públicos En cuanto a la Corte de Cuentas nos pronunciamos que a ella deben accesar los mejores y más probos profesionales No puede ser posible que en pleno siglo XXI tengamos esas chanchulladas que en la Asamblea Legislativa se han hecho con tal de poner ¿Quién me va a garantizar que mi finiquito salga? Sin ningún problema Cuando se habla en el caso particular de la Fiscalía General de la República que el fiscal puede durar seis años en el ejercicio de su cargo empieza a acomodarse en el cargo cuando ya empiezan los fuegos los intereses políticos porque ya viene la elección yo creo que se debe de alargar prolongar, perdón a seis años el cargo de Fiscal General de la República Ponernos de acuerdo en torno al periodo del fiscal es una buena idea en torno al periodo del fiscal porque de lo contrario como estamos hablando de una mayoría calificada en vez de entrar en esto en esta discusión hay veces estéril que nos deja sin funcionarios durante algún tiempo yo creo que lo más importante es darle más tiempo al fiscal canal ¿No? No es no hay ningún problema